Ambasate Roughly Dreams For my dreams Le dije que sí Que arriesgaba todo por su amor Cada parte de mí y el corazón Lo tendría en sus manos Y así mismo fue Aunque ella nunca me supo querer Fue todo un juego para entretener El deseo de saber que lograría enamorarme Sé que a veces darlo todo Es igual que abrir la puerta al dolor Y sufrir y llorar Indeciso si tal vez se debería Más creer en el amor En mil pedazos me ha quedado el corazón Luego pierdo la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Ando loco y perdido en el alcohol Voy opuesto a la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Porque soy aquel romántico Oh, romántico Porque soy aquel romántico Oh, romántico Oh, romántico Oh, romántico Oh, romántico Aferrado al amor Oh, romántico Óyeme, Rafa Eso a mí no me vuelve a suceder El dueño del movimiento Me invita A quien le finges De que no me amas Eso es mentira Yo fui tu príncipe azul Ningún hombre en tu vida Pudo curar tus heridas No fueron solo flores Yo te lo traigo todo a ti Todos mis sentimientos Para mí nuestro amor fue un libro No solo un verso Ahora dime tú Que no fue para ti también Y no te vuelvo a ver En mil pedazos Me ha quedado el corazón Luego pierdo la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Ando loco y perdido en el alcohol Voy opuesto a la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Porque soy aquel romántico Oh, romántico Porque soy aquel romántico Oh, romántico Aferrado al amor En mil pedazos En mil pedazos me ha quedado el corazón Luego pierdo la razón Luego pierdo la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Ando loco y perdido en el alcohol Voy opuesto a la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Porque soy aquel romántico Oh, romántico Porque soy aquel romántico Oh, romántico Aferrado al amor Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar